Las geisas son parte icónica de la cultura japonesa antigua, aunque todavía existen en nuestros días, pero eso sí en menor número. Vamos a explicar primero un poco en resumen de su historia, para luego pasar a las características que debía de tener una geisa. Las geisas eran profesionales del entretenimiento y, originalmente, la mayoría eran hombres, aunque después se fue popularizando entre las mujeres. Las geisas usaban sus habilidades en distintas artes japonesas, música, baile y narración. Había dos tipos de geisas, las geisas de ciudad, también llamadas machi, que trabajaban independientemente en fiestas fuera de los famosos barrios de placer, mientras que había otras que eran las de barrio, las gurua, que lo hacían dentro de estos barrios tan famosos del placer. En términos de cómo entretener a la gente, ya que las dos cantaban, bailaban y aprendían otras artes tradicionales del Japón antiguo. Las geisas representaban el arte de la seducción en su máximo esplendor, aunque se dedicaban más a lo espiritual que a lo carnal, por lo cual no se puede confundir en occidente a una geisa con una prostituta. Tenemos también que diferenciar entre las geisas experimentadas, también llamadas geikos, y las geisas aprendices o maiko. Tradicionalmente, las geisas comenzaban su entrenamiento a una corta edad. Algunas jóvenes eran vendidas a las casas de geisas cuando aún eran niñas, empezando una etapa de trabajo en la que se les denominaba shikomi. Durante esta etapa de niñez dentro de las casas de geisas, se dedicaban a hacer tareas de limpieza y obedecer todo tipo de órdenes que se les encargaban. Luego de ello, comenzaban ya con el entrenamiento en varias artes tradicionales japonesas. Una curiosidad de esto es que, hoy en día, las shikomi también trabajan en tareas hogareñas, y se les acostumbra a su independencia impidiendo toda comunicación con su familia por uno o dos meses. Entonces, hablemos un poco de las artes o las categorías que tenía que tener una geisa para ser llamada de verdad geisa. Empecemos con la vestimenta. Y es que las geisas, como bien se sabe en la cultura, vestían exclusivamente kimonos de seda que se cierran con un ancho cinturón que se nuda a la espalda, el ovi. La forma de ese nudo dependía de la edad de la geisa. Las Maiko usaban un nudo con cola, mientras que las geisas más viejas usaban un nudo más corto. Los colores y los diseños brillantes y extravagantes, por lo general, eran solamente para las jóvenes. Todo este conjunto se complementaba al final con calcetines blancos, también llamados tabi, y sandalias de madera. Vamos a ver ahora el maquillaje. Las Maiko a menudo usaban un maquillaje muy pronunciado. Sus caras estaban cubiertas con una capa espesa de color blanco y llevaban lápiz labial rojo, algo que contrastaba mucho. También usaban el negro alrededor de los ojos y de las cejas. Las geikos ya no tenían esa obligación de usar maquillaje. Después de los 30 años de edad, las geisas usaban maquillaje solamente para ocasiones especiales y darle así espacio a su belleza natural. Una cosa que debían dominar muy bien era la danza clásica japonesa, en la cual los pies apenas se levantaban del suelo y se usaba un amanico para el baile. Además, se cantaba acompañada de varios instrumentos, siendo el más popular de ellos el samisen, de tres cuerdas. Las geisas llevaban unos moños muy sofisticados sujetados con peinetas tradicionales. El cabello debía mantenerse perfecto durante varios días, y por ello, dormían reposando el cuello en un objeto especial para que su cabeza no tocase la superficie. Y hasta aquí el video de hoy, amigos de DICE. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este video sobre las geisas. Y recuerden, gente, Rosby en DAS2.